Yes, 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 yes T-T-T-T-T-T Hila Anival Music White Golden Music Nena, dimelo ¿Qué es lo que tú sientes? Dime, por favor No me hagas más daño Nena, dimelo Dímelo, si esto ya murió mujer, nena, dímelo, que es lo que tú sientes Decídete de una vez, el tiempo se agota, no te estaré esperando toda la vida mi señora Si tú te quieres ir, te lo digo, vete ahora, y no te me preocupes que Dinamita no llora Si tú me quieres, te quiero, pero si te marchas, bueno, no volveré a sufrir, eso te lo digo, ma De pronto cuando vuelvas otra cumpe tu lugar Nena, dímelo, que es lo que tú sientes Dime, por favor, no me hagas más daño Nena, dímelo, si esto ya murió mujer Nena, dímelo, que es lo que tú sientes Me siento un tarado, muy preocupado, yo pensando en ti, y tú por el otro lado ¿Qué pasó, baby? Ya no piensas en mí, te acuerdas que por la noche yo te hacía reír No le acaso a la gente, ellos a ti te mienten, yo robé tu corazón Y no soy delincuente, nuestro amor no es delirante Vamos pa'lante, yo te voy a demostrar que en el amor soy constante Nena, dímelo, que es lo que tú sientes Dime, por favor, no me hagas más daño Nena, dímelo, si esto ya murió mujer Nena, dímelo, que es lo que tú sientes Nena, dímelo, que es lo que tú sientes Dime, por favor, no me hagas más daño Nena, dímelo, si esto ya murió mujer Nena, dímelo Dime, por favor, no me hagas más daño